¡Venga, dilo! ¡Bienvenidos al vlog más 21! ¡Que hoy estamos en invierno! ¡Bravo! ¡Di hola, di hola! ¡Di hola! ¡Di hola, Cari! ¡Hola! ¡Ay, la muñequita! A hacer una lista para la comida de estos días. Sábado toca comida con ambas, no, ambotes, y picaetas de calamares, burlitos de cangrejo, ¿no? Diana, ayuda. Agustía, ahora lo has dicho, yo tengo un poco de agua. Y mandorillas de baello y todo eso. Bueno, cocletas de bacalao y todo eso. Bueno, eso para la comida. Y le daremos la hucha a Diana, que habrá sorpresa. La cena, torra. Encendemos el fuego y habrá torra. Chuletitas y cosas. El domingo tendremos para los niños que les gustan macarrones con besamen, que es su comida preferida, y nosotros cordero guisado para el domingo. Y el lunes, que es ya Navidad, a ver, estás grabando un poco, no te costas. No, estoy grabando ahí. Que ya es Navidad, toca la paella de caza. En la paella de caza va a llevar un paisal, un conejo, una perdiz, un tocat, y un pato, y un pato. De caza. De caza, todo de caza. Ese tengo aquí, mi marido que es cazador, y entonces ese día, pues hacemos la paella de caza. Cuando la tengamos, ya la veréis, qué paella sale. Mi sobrino Damián, nada más que está esperando que venga ese día para comerse media paella. Y las almóndigas que hace la tía. Mi sobrino Damián, hombre, es el principal de la mesa, se aguantaba. Y eso, ahora, luego os mostraré las cajas que me han regalado la señora que voy a aguantar, la señora mayor, María. Por lo menos ya no me traen carbón. Que tú le salas, te dan carbón. Dos cajas. Lo mal que una es para mi marido, y la otra, pues será media para mí. Porque como yo no bebo, pues, pues bueno, la disfrutaremos todos. Que se llevan muy bien conmigo, pero yo también me llevo muy bien con ellos. Y tengo otras dos cajas más de los pensionistas, que mi marido es pensionista, y yo entro con él. Nos fuimos de comida y nos regalaron dos cajas. Ahora luego los enseño. Veis qué cajas más bonitas. Pero la de María no hace falta de calle. Ahora los enseño. Ahora quitamos la mesa y los enseño. ¡Abre! ¿Está grabando? Bueno, bonitos, ¿eh? Esta es la caja que me ha regalado María. Esta, espera, y otra. Un poco pequeñita. Y esta. ¿Esta? Esta, sí. Vamos a abrirla, que Mía me va a ayudar a abrirla. ¡Claro! ¡Abre! ¡Claro! ¡Mira! 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 ¡Pero, José! ¡Pobón, ¿eh? ¡Pobón, ¿eh? ¡Pobón, ¿eh? ¡Pobón, ¿eh? ¡Pobón, ¿eh? ¡Pobón, ¿eh? La señora quería eso el otro día. Cerrero Rojén. Mira. Cuidado con la chiqueta. Sirle al gaitero. Mira, que me gusta a mí. Cuidado, cuidado con la chiqueta. No son verdes. Mira. ¡Qué guay! Esto es... Cerro de champán. Vicente Gandía. ¿Y eso será bien? Eso no se lo hace. Esto es vino. ¿Qué, qué? Vino al petiro. Ah, vino blanco. Espera, ahora abriremos esta, ¿vale? Ahora abriremos esta, ¿vale? Esa es la pequeñita, me ha regalado el hijo de la señora María, me ha regalado estas dos cajas. Pepito, ¿no? Sí, Pepito. Tienes que colarlo en Pepito. Qué guay, ¿eh? Pero no es rechete. Es que va a quedar el guau, Brigue. Ya tenemos una caja. Mira, a ver si la va a quedar. Mira, que va a abrir la caja la chica. Es que voy a quedar la espalda. Tata, ven, ven. Ven, saca de aquí cositas, ven. Lo enseña, lo enseña. Espera, lo bonito. Enseña cómo lo trao. ¿Qué haces? Ah, ya. Ahora, fíjate, va. Ahí está, va. Sí que enseñan que enseñes. Basta que lo enseñes. Mira, mira, bonita. Espera. Estos son dulces de estos, no sé cómo se llaman. Es que le hay un... El romero. No sé. Una buena chica. Ah, toma. Espera. Pastel de higos. Una caja bien completa. Un queso. Un queso semi curado. Qué lástima que no sea curado. Pero bien. Está guay. De marca. De hecho. A eso le gusta a mi padre. Mira. Un pecho. Pollo sin chorizo. En clavar. En clavar. En clavar. En clavar. En clavar. Ibérico, eh. Toma, Karim. Otro. Toma, Karim. Otro ibérico. El torrón que nos falte por navidad. Porque nos caigan los dientes rápido. Otro torrón. Otro. Es el torrón blando. Mira. Las uvas. No. 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 Hay gente que me de usar uvas usando aceitunas. Hay vietitas. Las de toda vida. Las de toda vida. Las de toda vida. Las de toda vida. Las de todo. Y las de toda vida. Las de toda vida. Pasta. Sí. Pastitas. Melocotón. ¿Ves? ¿Y tú querías comprar más melocotón? ¿Ves? Esto, mira. Mira, piña, ¿ves? Piña. Mira. Este viaje ha tocado mis telas. Mis telas. Mami. ¿Masca tela? pero te has comido bombón y vino te lo has comido esta caja ya está ahora os enseñaré las otras otras cajas, que hay más hay más, hay dos más son iguales hay cuantas cajas hay pedazo que es o no? lo malo que sé pero bueno, te marca el chorizo si tiene buena pinta si ahora falta el mío ahora falta el mío el chorizo de mi padre bueno, el ferrero rocher el ferrero rocher mi cari yo me encantaba el moncherri todavía está muy bueno es que hay dos cajas iguales esta está para empezar y la otra ya está empezada la otra os la enseñaré lo que falta es un choricito que se lo importó se lo llevó bien se lo ha llevado mi nieta y se ha acabado se lo importó que también en Portugal se lo importó 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 ayyyyyy que niña más bonita cuantas cosas mira, ayyyy que guay mira hay quito una mira, vamos a sacarlo queda eso es cava y por bebida ya ves ya ves esta es la mancha un vinito que vinito mira lo que sidra rosa sidra hostia que guay rosa sidra rosa es con alcohol que guay es con alcohol tiene alcohol si que tiene vino blanco vino blanco piña piña que no faltaba piña los churrisitos torron que no falte en navidad son de sierras de las bellotas con torrones torrones si aceitunas aceitunas ahora no me equivoco aceitunas es todo lo que le gusta a la mía porborones mmmm sentido tradicional porborones y también a la mía grátiles que los voy a hacer con bacon voy a poner una almendrita dentro rellenitos y por fuera no están caras carísimas madre mía sí carísimas pero por lo menos ya tenemos los gafiles esto es paté paté de pato mira paté de pato lo has sabido no habrías comprado porque aquí hay y esto es la tarjeta la piara de marca esto es la tarjeta la tarjeta mira que guapo mira que se ha manchado se ha manchado y esto es una buena voy a ponerse chiquita guapa 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 A mi padre le da besos y a mí no. ¿Tú te crees? ¡Vamos! ¡Guapa! 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 Mira el seu ball, mira el seu ball... ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Guapa, guapan! ¡Mira la jaja! Es que me alegra hoy. Es que me alegra. Es que me alegra. Un besito a la Yaya. Está al Caribe, está al Caribe, a la chica. Un besito. Un besito. No, que tú no eres de la Yaya. Ahora está el Yaya, bruja. Ahora está el Yaya. Mira, ¿dónde está el Yaya? 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 Estoy disfrutando del bombón. Un perreo rocher, madre mía. Para hacer billetes. Eso es calidad. Pero además son tonterías. Ya eran entre ellos, mire. Y esa mozuela se fue por la mañana por un amor de canela que nadie le gritaba. Se fue llorando y buscando en la familia calor humano y nada de batería. Perdió su pañuelo, de amor. Perdió su pañuelo. Ya no tiene rosa, de amor. Le entregó su cuerpo. Perdió su pañuelo, de amor. Perdió su pañuelo. Ya no tiene rosa, de amor. Le entregó su cuerpo. ¡Bien! ¡Hola! Y el José con sus zapatillas que le han llegado hoy. Está todo contento. Señala, José. Qué chulas. De corredor. Ha tardado más de un mes, ¿no? En salir. Bueno, pruébatelas. A ver qué tal. Ahora veremos a ver si me van a ver. Un día en eso, a ocho euros, a nueve. Una hora, una hora, pero seguro que merece la pena la esperación. ¿Sabes qué le esnifa, lejía le encanta? Le gusta el olor a lejía. Le se pone cachondo, lo tengo comprobado. El olor a lejía le pone... El gato. El gato. Si te lavas con lejía la mano, le pone... como si se destruyera... ¡Ay, Kiki! Le gusta el olor a lejía. Se pone cachondo, miradlo. ¡Qué mala! Que se le ponga torcido. Y mira, y mira, que hubiese acostado conmigo, abrazadito, parecía un bebé, Diana. Se ha cogido a mí, se ha corrucado a mí. ¿Ah, sí? Y yo del brazo, así nada, estaba así todo acorrucado a mí. ¿Sabes? Yo he cogido y acorrucado. A ver las zapas, levanta. Estaba echada. ¡Ay, qué chorón! ¡Camina, camina! ¡Chopino! ¡Son cómodas, eh! Hombre, se ven flexibles. ¡A ver! ¡Mira! ¡Lete! ¡Mira! ¡Mira! ¿Has visto? Somos así. ¡Mira qué chula! Mañana, en el cole, vamos a comer papas, olivas, Coca-Cola, Fanta, Fanta, Fanta de limón, Fanta de Acuarius, eh... Acuarius... ¿Y qué vais a comer? Mañana, paella. ¿Paella valenciana? Paella valenciana. Qué guay, ¿no? Guau, tiene que estar buenísima. Guay, ¿no? Sí, y nos juntamos las dos clases. ¿Los clases? Las dos, a comer todos. Ah, y las fotos que nos hacen en las cursiones, la pone en la pizarra digital, y la vemos ahí en las fotos, ¿sabes? Sí. Y vídeos, de risa y todo, lo que queramos. Mañana, un día, guapísimo. Qué guay. Claro, vamos a hacer plástica, y no vamos a hacer nada de deberes. Yo, vamos a estar con nuestro profesor. Mañana, fiestuiki, en el cole. Sí. Ah, y vamos a hacer unos talleres también, que es pa' ayudar a los profesores a hacer, por ejemplo, de profesiones, matemáticas, ¿sabes? Sí. Y... va a ser guay. y vamos a hacer unos talleres, UOI ¿sabes? Música Yo conto bebé, pobrecito, soy todo abandonado Música Son bebés rebond No se llame No se los rebond No se los rebond No se los rebond Ah, no tengo ni idea Si, si, si Se pesa un monton Uy, que se cae No se los rebond Ostia Mira, mira, papá noel Mira, 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 diana Diana no tiene que darse ¿No? Pídele, pídele Papá no lleva años el papá noel es Mira, mira lo que está pidiendo diana Gravala, gravala ¿Qué quieres? Un snowboard ¿Qué es eso? Un snowboard Un patinete, madre mía Casi nada Blanco Blanco ¿Cómo no sea blanco? Mira, eso dice papá noel, ¿no? Matalo a él Claro Esto es el blanco, mato ese Esto me da miedo No es blanco Esto es blanco La mierda y todo, ¿eh? Vamos para dentro Madre mía ¿Te imaginas que no levantemos si no veo? Ostia, imagínate Imaginaros levantarnos y ver al lado de la cama al tío este Ostia, qué miedo, ¿eh? A ver, papá noel Yo quiero que me regales unos cuantos suscriptores de más Unos cuantas visualizaciones Y unos cuantos likes O pán Aquí en esta tienda Es donde me compré la plancha Que me la regaló mi hermano Ahora Diez años o por ahí Pero que ya me está fallando algo Y voy a ver, a ver ¿Qué le he echado el ojo a una? ¿Ya le has echado el ojo a una plancha? Está, la GHD A ver La rosa, ¿no? No sé Si esa o Como es rosa, color carne La lila Esa lila me gusta más Está más chula, ¿no? Me gusta más la rosa Lo que no es el precio Las diferencias y todo eso Tendría que preguntarlo ¿Preguntas? ¿No? No Pero ya hemos salido de la tienda Y he visto la GHD Y vale 199 la más barata Luego hay otra que vale 200 y pico Yo... Está guay Pero luego me ha enseñado otra Que es muy parecida Que también tiene lo que es la placa que se mueve Sí Basculante, ha dicho, ¿no? Sí Y eso es la diferencia que tiene la GHD de las otras planchas Que tiene la placa basculante Que se puede mover y puedes moldear el pelo como un cepillo y todo eso Y que es muy parecida, pero esa vale 79 euros Sí Que está muy bien Está muy bien Y es de carbono Sí Entonces se va bastante la diferencia de precio, hombre, yo prefería la GHD, pero... Te regalo una fundita, un spray, un... Ya... Ya veremos lo que hago Ya... Ya lo enseñaré Una cosa Si me cojo una u otra Ya veremos Oye... Con la que coja Me enseñará Hoy en el cole Me ha dicho Una niña que se llama Mireia Que ya la saluda Eh... Dile... Dame un saludo a Itana Así que un saludo a Itana Y un besito Mua Pero... Pero vamos a ver Está aquí mi amigo Isidoro Pero Isidoro ¿Qué tal? Espera Pero... ¿Qué... ¿Qué tal Isidoro? ¿Por qué no... No saludas a... A nuestras cositas? Eh... Le dices... Algo Va... Dile algo Haz un saludo Pero cositas ¿De qué lo esperáis? Suscribiros al canal Hombre Va... Venga Bueno... Pues nada... Pues eso es lo que ha dicho Isidoro Bueno... Vamos a dar una vueltecita más por ahí Y eso... Nos vemos Ya que guapa Eh... No cabe... Estamos aquí haciéndole las uñas navideñas ¿Uñas navideñas? ¿Uñas navideñas? No... 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 Pues si te la estaba cogiendo yo, mamá Este está guay, eh... Dorado así... Con brillantes... Pítale una negra así... Una no... Ok... Eso es lo que voy a hacer O es que no... Ahora ya tenemos la uña de... De la madre es para navidad No... No... Te veis... Y ahora... Ahora le va a pintar... Javi y Diana las uñitas igual... No... El mismo color... ¿Ella no? Sí... Bueno... Espero que os haya gustado... darle a like... Suscribiros... No os olvidéis de darle a la campanita... Y... Compartidlo a vuestros amigos... Y... Comentadlo a los vídeos... Ya no... Pues tan bonitas... Bueno... Mezormal... Guiten... Pequeniks... Pequenik implons... 蓋os. P concerjishes. Pares de la night... 쓰는uever como algo... Tampe, politiento... Oui... Pequeniks... Que le...